Las personas que en algún momento hemos implementado un sistema de gestión, cualquiera que sea su naturaleza, ya sea en calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, nos hemos tenido que enfrentar al problema principal de la implementación de estos sistemas, el manejo de la documentación y el manejo de la información. La esencia principal de cualquiera de los sistemas es capturar adecuadamente la información que está funcionando en cualquiera de los puntos de la organización para poder nosotros analizarla, estructurarla y tomar decisiones al respecto. Desde el momento en que nosotros hacemos la planeación del proyecto, empezamos a establecer una serie de actividades, de planes de trabajo, con una serie de responsables, de tiempos de cumplimiento, que si lo hacemos todo enfocado en papelería, pues va a ser muy difícil poder hacerle un proceso de seguimiento y de control y empezamos a tener retrasos en la información. En la medida en que vamos implementando el proceso, en cada uno de nuestros puestos de trabajo y por parte de cada uno de los participantes e involucrados dentro del proyecto, se genera una serie de información y de datos que debemos permanentemente estar capturando, analizando para tomar las decisiones oportunas, como es el caso de las no conformidades que se puedan llegar a presentar, como todo el tipo de acciones que se deban tomar para solucionar los inconvenientes que se estén presentando. Si no hacemos un seguimiento oportuno, pues las cosas no van a ser solucionadas de manera correcta. Es por esto que dentro de nuestro equipo de trabajo desarrollamos un sistema de gestión para facilitar la gestión como tal del proceso de implementación. ¿De qué se trata? Principalmente de asegurar que cada una de esas fuentes de información nos otorguen los datos oportunos en los momentos oportunos, poder registrarlos de manera adecuada y facilitar de esa manera la consolidación de los datos por parte de quienes deben coordinar el sistema y por parte de los directivos de la empresa. Esto les permite poder conocer el estado real de sus procesos y de sus actividades y tomar decisiones de manera oportuna. Asimismo, podemos evitar la duplicidad de actividades, de tener que pasar del papel al sistema para poder tabular información, gastar tiempos en una actividad totalmente operativa que nada ayuda a los temas de presupuestos, de costos a una organización y por el contrario dificulta cada vez más el proceso y lo puede llegar a retrasar. La idea es que todas esas actividades sean automáticas y nuestro software Benziga facilita esa generación automática de datos simplemente asegurando la correcta información, el correcto registro de información por parte de la fuente generadora y por supuesto la generación de los informes por parte de los coordinadores. Esto nos da también la posibilidad de contar con los indicadores necesarios y con todos los datos que nos permiten conocer exactamente el estado de la organización y por supuesto lograr el objetivo que todo tipo de sistema de gestión lleva implícito la mejora continua.